Miren gente, les voy a mostrarles la máscara ya, porque, de verdad, para que vean que no puedo ponerme audífonos, porque ya la mostré hace un rato ya, es que tengo que comprarme una de tela, o juego así, cheque, y todavía dice algo la máscara, cheque, te escuchen, dice vamos a jugar, No te digas a Iron Man sobre esto. Vamos a hacer esto. Ah, mierda. Ya, papi. Mucho estima me pone el disfraz. Si juego mucho con este disfraz, no... puta madre, me va a jalar OG.